Ngarlatotep, es un dios primordial ideado por el escritor Howard Phillips Lovecraft. Aparece en un gran número de sus relatos y es, al parecer, una gran masa poliposa con una larga expresión roja. No obstante, se caracteriza por adoptar diversas formas según sus pretensiones. Este es uno de los pocos dioses de los mitos de Lovecraft que puede actuar libremente, pues la mayoría se encuentran dormidos, encerrados o limitados de alguna forma. Su conducta es extraña, incluso se podría decir más humana, si se compara con los demás seres. Es de los pocos que puede presentar algún servicio útil a sus sirvientes humanos, posee objetivos y suele manipular a los humanos para alcanzarlos. Incluso puede parecer humano y suele usar nuestro lenguaje, como ocurre en el cuento Ngarlatotep. Para él, también, es interesante causar locura y sufrimiento más que simple destrucción. Primeras apariciones Ngarlatotep apareció por primera vez en el relato corto homónimo de Lovecraft, 1920, en el que es descrito como un hombre alto y oscuro que se parece a un faraón egipcio. En esta historia vaga por la tierra, aparentemente reuniendo legiones de seguidores mediante sus milagros y sus extraños instrumentos mágicos, el narrador del relato entre ellos. Estos seguidores pierden la conciencia del mundo que los rodea, y a través del relato el lector percibe como el propio autor cae en el mismo estado. La historia termina cuando el narrador se convierte en un soldado del ejército de Ngarlatotep, Ngarlatotep, al que a menudo se le llama el caos reptante aparece posteriormente como un personaje principal de En busca de la desconocida Kadad 1926-1927, en el que de nuevo se manifiesta como faraón egipcio cuando se enfrenta al protagonista Dambrol Carter, aunque como personaje Ngarlatotep aparece solo en cuatro relatos y un soneto de Lovecraft, más que cualquier primigenio o dios, su nombre es mencionado con frecuencia en muchos otros. Por ejemplo en el que susurra en la oscuridad el nombre de Ngarlatotep, es pronunciado con frecuencia por los hongos de yugot en un ritual o alabanza, indicando que lo adoran One Ram de alguna forma. Inspiración de Lovecraft. En una carta de 1921 a Reynard Kleiner, Lovecraft le relató un sueño que había tenido, descrito como la pesadilla más horrible y realista que he tenido desde los 10 años, que sirvió como base para su poema en prosa Ngarlatotep. En el sueño, recibía una carta de su amigo Samuel Loveman que decía, no dejes de ver Ngarlatotep si viene a Providencia. Es horrible, más horrible de lo que te puedas imaginar, pero maravilloso. Te atrapa durante horas. Todavía tiemblo al recordar lo que me mostró. Bueno, pues como ya veis, Ngarlatotep es una criatura con mil formas, incluso muchísimas más desconocidas e imaginables por el ser humano, puede controlar al ser humano y convertir tu vida en un caos, no os dejéis llevar por las apariencias, puede que algún día os encontréis con Ngarlatotep. Bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Suscríbete si así lo deseas, nos vemos en el próximo video.